Sí, yo me voy a la zona de pesados Aquí en este mapa me reboto un IS-7 de helado, ¿por qué? Porque era un subnormal ¿Habéis visto el cañón de mierda que tengo? Es que no sé si es el 88 o el de 10 y medio ¿El tira confeti? Es este, el 10-5 Armour piercing PZGR 39L ¿200 de penetración? Sí Debería llevar el 88 ¿Va mejor? Penetra más Seguramente habría mirado esas cosas, ¿eh? El 88 penetra 203 Porque es el 88 alemán de toda la vida A ver, pues lo miro después Yo creo que, llevé el 88 y no me funcionaba bien El 88 el problema que tiene es que hace 240 de daño por tiro Y este hace 320, pero es que el problema es que este me entraba mejor, porque tiene más calibre Bueno, es... Puede ser también ¿Qué tal? ¿Bueno? Eh Ah, bus Eh, bus Estaba aquí dormiendo Adiós ¿Hola? Ah no Entrón, ¿estás bien? Miquel Vamos a ir como suave No los entendéis vosotros Claro, tú vas a ser gallego porque algo pillas Venga, hasta ahora Venga Uh, qué troll Te perdimos un T21 Ah, muy bien Venga chaval, comandante No podemos ver lo que está pasando Uy, un S6 Están empujando como si no hubiera un mañana Del otro lado A ver, ¿qué voy? Dejadme pasar, bajazos T29, ¿cómo lo estás tragando? Trago una de Arty Y una del S6 ¿Y seguís tragando? Venga chaval Sin apuntar Wow Duke, ¿no decías que sus sardis eran malas? ¿Eh? Sí, joder, joder Las maduras son muy malas Pues que cracks, eh Joder, con el del S3, ¿y por qué no? Y porque no fue uno tampoco Joder El problema es que tenemos que hacerlo nosotros Es que el resto es naranja Ellos tienen S3 y S6 amarillos Y es su 101 amarillo también Y el resto naranja rojo Hay que matar esos top tier Y otra vez la Arty ¿La Arty? ¿Que está a tope? Mira, las dos Es que habéis tirado muy pa'lante Troncos Aquí es donde no pega la Arty Donde estamos nosotros Al final voy a tener que ir yo Y se va a joder la historia ¡Ay! ¡Hombre! Nuestra Arty le metió y le hizo 270 ¡Qué basura! ¿Dónde está la M40 puesta? ¡Buah! Viene más gente Sí, sí, sí ¿Y por el otro lado qué? ¿Para cuándo? A los Reine 737 Un T-43 Ah, que tira oro el... El S6 Ah, que tira oro Venga Ah, que le rebota, tío Claro, es que cuanto más gilipollas eres en este juego, mejor Me han hecho munición Sí, es que este IS-3 tampoco falla un tiro, claro Porque como es gilipollas, pues no le fallan, tío Cuidado Tirando A PCR Que sí, que tira ahora todo el tiempo Tira por el IS-3 Yo no puedo Todo 100 más de mierda, tío Que puto asco Se viene por el otro lado 46K-R En contra de enemigo Dime No somos dupes, ya está A ver si lo veis estampa contra el IS-6 Solo? Ahí que viene Al otro lado que... Oh, sí, señor Vale Vale Sí, señor Vale 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 ¿Lo matará? ¡Una explosiva! ¿Qué he arreglado? ¡Madre mía! Sidescraping invertido Y con munición hecha, porque el tío este no lo sabe ¡Ay, puta! Es automático, macho Arreglarme cualquier cosa Con el kit Y automáticamente, el siguiente tiro es munición No ganamos esto ni de coña Pues onda, que si hay un S3 no es capaz de matar a un Black Prince No, es un normal perdido, olvídate 20-25-2 Yo no sé cómo he aguantado aquí, la verdad ¿Por qué he venido yo? Bueno, sí, aparte Porque el M4-16 se podía haber tirado a por mí tranquilamente El del S3 tiene un retraso, tío, que... ¡El cómic no verá el culo! Y el S6 también pasó de mí Madre mía, tío, pero, 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 pero... ¿Por qué a esta gente le dejan jugar en estos tíos, macho? Oye, alguien no lo puede pintar Nada Claro, es que tenemos un S3 que está pasando de todo, o sea, ahí lo tienes ¿Pero cuánta vida está? A 1.142, pero de lo que sirve, tío Como si estuviera muerto Es como si nos jugara Como la del Comet, igual, 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 está full vida, pero ¿de qué te sirve? ¿Pero cómo no ha matado al Black Prince? Está tirado ¡Oh, Dios! La Su-101 Y es de asexo, es la Su-101, así que... ¡Joder! Se las está colando todas, chaval ¿Qué cañón tiene la Su-101? De mierda, pero es de asexo No, no, de mierda, no, le está metiendo de 480 en 480 Le acabo de rebotar un tiro ¿Le meterá una al S3? Le acabo de rebotar un tiro ahora mismo al S3 Se le choca, no lo mata Ahí va la Lorraine Y el Comet despertó ¡Moder mía, la Lorraine, chaval! Estás artes fallando Vale, llega por la Su- Llega por la Su- Y baja Se fue, baja la bala, flipa Tiene un 122 ese tanque, lo estoy viendo desde aquí Tiene un cañón importante Sí, sí 486 Tiene un cañón bastante importante ese tanque, eh Vamos a ver dónde está ese tío El Comet se da la vuelta, tía, va así En plan... Soy muy listo No... Y la perdemos esta partida, eh Ya está ¡Ah, mamar la S3! Venías muy feliz ahí empujando Y llegué ahí, zasca en la boca Va por culo Zasca en la boca, ay Esto se juega como el 263, cojones Solo que sin rebotar Y perdí dinero, pero me da igual, se ganó Pasaba de perder otra partida por los estúpidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!